¿Quiénes subieron al cielo? ¿Enoch? ¿Elías? ¿Ellos están allí? Acompáñenme a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Subieron personajes bíblicos al cielo? Génesis 5 del 21 al 24 dice algo muy interesante. Vivió Enoch 65 años y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y podríamos quedarnos entonces de que sí? Entonces Enoch está en el cielo. Sin embargo la respuesta es muy sencilla. El verbo que está usando allí la palabra desapareció es la palabra del estrón H369 que es ayin. Y ayin se puede usar como nada, no existir, pero también como morir, como perecer. Y se ha usado en muchos otros lugares como también la conjunción Beinenu. Y Beinenu tiene que ver con alguien que ha muerto. Así que más que desaparecer, pues murió y se lo llevó el Señor. Pero veamos otro ejemplo. ¿Subieron entonces personajes bíblicos al cielo? ¿Qué tal Segunda de Reyes 2.11? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Estamos hablando de Elías y Eliseo, quien dijo que no se iba a separar de su maestro. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Al cielo? ¿Pero a cuál cielo? Pues recuerden lo que dice Nehemiah 9.6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos, los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, mares y todo lo que en ellos hay. Tú das para todos ellos y ejército de los cielos se postran ante ti. La palabra ya nos ha mostrado que existe el cielo, el firmamento que conocemos, también el espacio, donde la palabra dice que vive la luna, las estrellas, el sol y también, según el Evangelio, también el trono de Dios, aquel tercer cielo. Entonces, más que subir al cielo como que el cielo hubiese, pues, llevado de forma corporal y esté viviendo allí, esto lo hizo el Señor para separarle de Eliseo, quien no quería continuar su ministerio sin Elías. ¿Qué otra prueba les puedo dar de que Elías seguía vivo a un tiempo después? Es muy sencillo. Vean ustedes lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 21 y verso 12, mucho tiempo después de este relato. Y dice así. Y le llegó una carta del profeta Elías al rey Joram. Mucha atención. Por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén. Aquí el Señor irá a tu pueblo de una gran plaga y a todo cuanto tienes. Entonces, claramente vemos que el profeta Elías continúa vivo después de ser arrebatado más que a los cielos de la presencia de su discípulo Eliseo. Pero, ¿qué otra prueba puedo mostrarles más fehaciente que la misma Tanaj? ¿Qué tal el Evangelio? Cuando leemos en Hebreos, capítulo 11, versos del 13 al 16, y nos cuentan los héroes de la fe, están entre ellos Enoch y Elías. Y dice así el Evangelio. Como siempre lo hablamos, es el Evangelio quien puede cerrar las bocas. Y es justamente este que nos dice, que Enoch y Elías, no solamente que murieron, sino que murieron en la esperanza como tal. Pero, ¿qué tal preguntar algo más certeño? A la Torah hecha carne. Entonces, ¿subieron personajes bíblicos al cielo? Juan 3.13 nos dice, Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, está en el cielo. ¿Queda algo más contundente? Nuestro propio Mesías nos asegura que nadie ha subido al cielo. Solo Él está allí. Y recuerden, carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, la pregunta, ¿a quiénes subieron al cielo? Pues la respuesta es sencilla. Nadie ha subido al cielo, según nuestro Mesías en Juan 3.13. Y está establecido para todos los hombres que mueran, y después de esto, el juicio, según Hebreos capítulo 9 y verso 27.